Estamos en presencia de Marcelo Oliva. ¿Estás cansado? ¿Estás ahí? La verdad que me hizo correr muchísimo. Un partido duro, duro, duro. Porque sé que lo perdía siempre. Jugó muy bien. Gerardo Cataño, que fue con quien fue. La verdad que me paseó. Hoy me llevo el resultado, pero... el partido está para cualquiera de los dos. ¿Había presión por ser esta una primera ronda? Quizás venía la presión de que... vengo mal, vengo con poca confianza. Perdí unos partidos importantes. Estuve cerca de entrar a parte. Y ahora es como que se me cayó la posibilidad. Entonces, bueno, puede ser un poco eso. Falto de convicianza, pero... Destaco sobre todo que jugó muy bien. ¿Qué fue lo que más te lastimó en el juego? ¿Lo más te complicó? Me complicó que no le podía dejar una pelota corta porque me dejaba parado, no me perdonaba. Y nada, empecé a presionar que tenía que jugar al fondo. Y bueno, pelota que estaba corta me mataba. Y bueno, la presión de jugar al fondo erraba muchísimo. Y bueno, por eso estuvo tan parejo. Pero bueno, empezaste set abajo, pero lo pudiste levantar. Sí, 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 la verdad que sí. Menos más. Si no, mi confianza iba a caer un poco más. Pero bueno, nada. Destaco. Ya te digo, Gerardo jugó muy bien. No lo tenía. Era... No iba a ser un rival tan fuerte, pero la verdad que estuvo a punto de ganar. Perfecto. Así que bueno, Marcelo, felicitaciones. La verdad un lindo partido. Lo poquito que vi, la verdad que estuvo lindos puntos. La verdad he peleado de ambos lados. Así que bueno, felicitaciones. Espero que sume mucha confianza y a ver si te seguimos viendo con partidos así. Dale, dale. Eso esperemos que suma confianza. Sobre todo para la baby, que acá está Guillermo Barros jugando. Y ya tenía la nada más para... Que tenemos, este... Una etapa difícil después contra la ciudad y un fan. Así que en la próxima instancia. Así que vamos a tener que jugar y recuperar mucho la confianza. ¿Cómo te ves? ¿Hay fe para la serie? Hay fe en el equipo. A pesar de que son los favoritos que vamos a ir de juntos, pero con ganas de complicar el fin del semana. Perfecto. Bueno, no te roba más tiempo. ¿Le querés dedicar la victoria? Mandar un saludo al... Alguien, saludos a los amigos de la Copa Daily. Pablo Cáceres, Mauro D'Alessio y Guillermo Barros. Oye. Bueno, nada más. Dale. Perfecto, muchas gracias por la nota y nos vemos. Dale, nos vemos. Chau, chau.